¿Qué es la música que te acordes que te hayas? ¿Qué es la música que te acordes 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 que te acordes? ¿Qué es la música que te acordes que te acordes que te acordes que te acordes que te acordes? ¿Qué es la música que te acordes 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 que te Segura lá, yo fui a casa de la botiga y el tindado estaba ahí, mi mujer no tindado estaba, yo mismo que tindado, ¿y usted qué enga? Enga está ahí. Mi cara vino, mis ojos por ti son, mi corazón por ti genera, yo solo siento que no podria amar a ella. ¡Ole a boca de ella! ¡Ole a boca de ella! Yo compré una gallina por $4.500, bati en la costela de ella y los pinos enfiados adentro. Y yo dije, para negra, veía, no pasaba esta tindura. ¡Vinticinco enfiadas, en la diga, yo tutura! ¡Ole a boca de ella! ¡Venga ahí! ¡Tempo pasa! ¡Tempo pasa! ¡Como pasa! Ya no estás más a mi lado corazón, que en el alma yo no tengo soledad. Al que ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para tener tu frío mal. ¡Tempo pasa, la iglesia! ¡Tempo pasa! ¡Tempo pasa! ¡Tempo pasa! La iglesia de la Ciela Nos mirarán pasar, nos mirarán pasar. E un adiós misterioso, hará nido en tu pelo. Lucien, agatriota, libera, tiene en fin tu pelo. Las noches que me pierden, desde el azul del cielo. Las estrellas de los mar, nos mirarán pasar. Y un adiós misterioso, hará nido en tu pelo. Lucien, agatriota, libera, tiene en fin tu pelo. ¿Gostou do santo? Bueno. Y un adiós, que flujo por el interior. Tanto hábito desde el, y un adiós de amor.